Oración de la mañana Adorado Padre, un nuevo día ha llegado a mi vida y en estos momentos me postro ante tu presencia para darte gracias porque me permites abrir mis ojos llenos de esperanza para este día porque me permites estar en compañía de mis seres queridos Quisiera que la única necesidad que mantengas sea la de llenar mi alma con tu presencia Necesito, bendito Dios, que hoy me guíes en cada paso que brinde que vayas a mi lado por el camino que con mucho cariño forjaste para mí y que seas tú quien vaya adelante de mis pensamientos para tomar las decisiones más adecuadas para todo lo que me toque vivir porque sin ti mi sonrisa no es verdadera ni mis abrazos los mejores Esta mañana, divino Dios, te pido que me cubras con los rayos de tu luz que caigan sobre mi vida y sobre la vida de mi familia que la unión, la fuerza y la comprensión vivan en nuestro hogar que todo ello nos ayude a poder conservar la fraternidad en este mundo que cada vez está más quebrantado, lleno de odio y maldad En este hermoso día, te agradezco por esta lluvia de bendiciones que nos envías Ven Señor, sé mi roca firme para sostenerme en los momentos de debilidad donde pareciera que me ahogo en el abismo más profundo de la desesperación Ayúdame a seguir adelante, aunque todo parezca muy difícil Hermoso Padre, hoy quiero reafirmar mi fe, mi Señor Estoy dispuesto a disfrutar cada instante que me regales cada detalle que me brindas y envuelto en tu maravillosa paz Quiero que sepas que cada plan que tengo lleva tu nombre Dame el favor de poder conseguir todos los objetivos que ya están trazados siempre y cuando estén en tu voluntad Toma mi oración, bendito Dios, para que este día sea muy fructífero Toma el control de cada una de nuestras actividades y acompáñanos durante la jornada diurna Cuídanos del peligro al regresar a nuestros hogares, por favor Sé el escudero que necesito para vencer la tentación y cualquier cosa que quiera hacerme daño Te entrego mi vida unida a mis planes, a mis trabajos y mis estudios para que todo esté bajo tu fiel y poderoso cuidado, mi Dios Eres majestuoso Señor, a ti levanto siempre mis brazos y vos para que sean una alabanza sublime Bendito seas, oh maravilloso Creador porque tu amor no tiene límites y sigues haciendo revoluciones con tu infinita misericordia Que todo lo existente alabe tu nombre por siempre Bendito Dios, no hay nadie como tú Gracias por permitirme conversar contigo Dios mío No te vayas, quédate y acompáñame este día que está empezando Toma mi mano y juntos emprendamos el nuevo caminar hacia la felicidad plena bajo tus preceptos y todas tus enseñanzas Amén Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 9 Que mi alma alabe al Señor y proclame todas sus maravillas En ti me alegraré y me regocijaré y cantaré a tu nombre, oh Altísimo Porque mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti Te has sentado en tu trono cual juez justo Y has reivindicado mi causa y mis derechos Has abatido a las naciones Has hecho perecer a los malvados Y has borrado su nombre para siempre Los enemigos fueron aniquilados Arruinados sin remedio Sus ciudades fueron devastadas Perdido su recuerdo Pero el Señor reina para siempre Y establece su trono para el juicio Gobernará la tierra con justicia Y juzgará con rectitud a las naciones El Señor es un bastón para el oprimido Un refugio para los tiempos de angustia Que en ti confíen los que veneran tu nombre Porque no abandonas Señor a los que te buscan Canten al Señor Que mora en Sion Y publiquen entre los pueblos sus hazañas Pues pide cuentas por la sangre vertida Se acuerda de los oprimidos Y no olvida su clamor Ten compasión de mí Señor Mira cómo me afligen los que me odian Sácame de las puertas de la muerte Para que proclame tus maravillas En las puertas de la hija de Sion Feliz y agradecido por tu salvación En la fosa que cavaron Han hundido los paganos Y su pie quedó atrapado en la trampa que escondieron El Señor se ha manifestado Ha dictado su sentencia Y el pecador quedó atrapado en la obra de sus manos Que vuelvan al abismo los malvados Todos los paganos que olvidan al Señor Porque no será olvidado el pobre para siempre Ni serán en vano la esperanza del humilde Levántate Señor Que el hombre no triunfe Y sean en tu presencia juzgadas las naciones Infúndeles terror Oh Señor Que sepan los paganos Que solo son hombres Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora Un Padre Nuestro El Gloria Y el Credo Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María siempre virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y en la vida eterna Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito a que compartas este video Dejes tu comentario Le des un me gusta Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Oraciones Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!